Lo hacemos sin demora, 24 horas Yo sé que tú quieres de mí No perdamos más el tiempo Que este es el momento Trépate encima de mí Atrapado yo estoy Condenado yo estoy A pensar solo en tu cuerpo Cuando yo no estoy con vos Atrapado yo estoy Condenado yo estoy A pensar solo en tu cuerpo Cuando yo no estoy con vos Y bésame, tócame, dale nena Vamos a hacerlo Tú y yo esta noche Nos quemamos en el infierno Y bésame, tócame, dale nena Vamos a hacerlo Tú y yo esta noche nos quemamos en el infierno Me gusta cuando encima mío vos te trepas Te beso en la pala y te pones a temblar Nos sacamos un par de selfies La cual gana Instagram Por eso a mí me busca y siempre pide más Atrapado yo estoy Condenado yo estoy A pensar solo en tu cuerpo Cuando yo no estoy con vos Atrapado yo estoy Condenado yo estoy A pensar solo en tu cuerpo Cuando yo no estoy con vos Nuestro cuerpo desnudo Y bañado en sudor Se prendía fuego la cama en nuestra habitación Mordía la almohada en cuatro cuando le daba Por eso siempre pide más es una malvada Y bésame, tócame, dale nena Vamos a hacerlo Tú y yo esta noche Nos quemamos en el infierno Y bésame, tócame, dale nena Vamos a hacerlo Tú y yo esta noche Nos quemamos en el infierno Me hacemos sin demora Veinticuatro horas Yo sé que tú quieres de mí No perdamos más el tiempo Que este es el momento Trépate encima de mí Atrapado yo estoy Condenado yo estoy A pensar solo en tu cuerpo Cuando yo no estoy con vos Atrapado yo estoy Condenado yo estoy A pensar solo en tu cuerpo Cuando yo no estoy con vos